Godoy Cruz renovó su sistema de alerta comunitaria. Búscalo en Play Store y App Store como SAC Argentina. Con nuevas funciones, más fácil de usar y más inclusivo. Incorporamos. Alarma para incendios. Alarma para robo de bicicletas. Notificaciones personalizadas. Un botón de prueba. Una función para personas con discapacidad auditiva. Es más rápido y accesible. Descargalo y sumate. Un botón de prueba.